Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha que conmemora la lucha de todas las mujeres por sus derechos y la igualdad de género. CNC Noticias Valladolid para felicita a todas las mujeres y destaca la labor que realizan. Como mujer y como enfermera, mi aporte a la sociedad es en promover la atención de calidad en los servicios de salud. Creo que cada vez nos formamos mucho más y tenemos esas capacidades, esos talentos para dirigir empresas, para manejar nuestros hogares. Son muchos los roles que podemos desempeñar y en los cuales hoy podemos ser un poco más visibles. Comerciantes de la galería bloquearon las calles del centro, esto en contra de la medida emitida por el alcalde de Valledupar que restringe la circulación de motocicletas en la zona céntrica. No llamemos al decreto, no. Estamos en contra del bloqueo de la movilidad en el centro de Valledupar, específicamente con los vehículos de dos ruedas. No estamos en contra de lo que la policía viene realizando, sus controles, porque están en todo su debido derecho de hacerlo. Pero estamos en contra de que nos bloqueen el ingreso de las personas que entran los compradores, molestan mototaxistas, molestan domiciliarios. Todas las personas que vayan a ingresar al centro no las dejan entrar. Los invito a que nos reunamos esta tarde, a las 3 de la tarde los podemos encontrar allá. Ustedes escogen 4 o 5 personas, nos reunimos. El Tribunal Administrativo del Cesar ratificó la sentencia en favor de la recuperación y protección ambiental, una noticia que beneficiará a este ecosistema. La sentencia llega en buena hora, ya que se debe recuperar toda la cuenca hídrica del río Guatapurí, desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta su desembocadura en el río Cesar. La cuenca arriba del río Guatapurí está atravesando también por una crisis ambiental, de deforestación, pérdida de frontera hídrica, que están exponiendo en riesgo el caudal, como podemos ver a esta temporada, pues baja poco caudal, es consecuencia de las problemáticas ambientales que tiene en la parte alta del río. La lujosa casa del alcalde de Chiricuaná, la cual fue expuesta por su esposa a través de un video, ha generado controversia en las redes sociales. Los habitantes de esa población se preguntan cómo un alcalde de un municipio de esa categoría ha construido una vivienda con estas características. La verdad, muy dudoso. Que ya viene el especialista, que ustedes no saben qué inconveniente se le pasó, porque al igual que ustedes son seres humanos, la mujer puede estar pariendo, puede que la mamá le haya dado un impacto. Pero eso no justifica eso. Eso no justifica eso. Una denuncia por el mal servicio de atención y programación de citas médicas realizó un usuario contra la clínica Santa María del Caribe de Valledupar. Lógico, al hacer tercerización sanitas, como EPS, irresponsablemente, en vez de contratar a los profesionales especialistas de cada área, lo que hace es contratar con una clínica la prestación de un servicio que no es su especialidad. En el momentico está en una reunión, la cuestión del día de la UNED, está con el personal directivo aquí, si quiere por entre una hora ya yo se... En las próximas horas será judicializado Heiner Villazón Zapata, quien presuntamente violó a Soijastra, de 17 años, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Cabe señalar que esta persona se encuentra internado en la clínica Santo Tomás de Valledupar, tras ser agredido a machete por la comunidad, quien se percató del hecho. Por lo general, el índice de vida de una persona en estos tiempos modernos radica entre los 70 a 80 años, máximo 90. Pero Tomás Aquino, Altamar, ha superado con crece esa expectativa de vida. Teniendo 105 años de edad, el señor ha cumplido una larga vida llena de trabajo, diversas profesiones y, sobre todo, interesantes secretos sobre cómo mantener esa tal longevidad. Se dice así, en un corrimiento de plato, se llama Zárate. Yo me levanté en este pueblo que estaba volviendo a Ciénaga, y ahí se cogía pescado y se cogía pescado y acababa de coger, con tu yodo, con tu fósforo, sano. Yo creo que por eso, verdad que por eso quedé de un lado tanto. Tomaba leche de piedra vaca, comía carne sana, como rocollo, galápagos, de todo. Hombre que presuntamente retuvo a una gerente de una cooperativa financiera en el municipio de González, Cesar, fue capturado por la Policía Nacional. En su poder se le halló un arma de fuego, una granada de fragmentación y un radio de comunicación. Esta persona fue identificada como Adonay Parada Suárez, de 48 años. Adonay Parada Suárez